Y una corte de Canadá concedió el martes a Meng Wanzhou, primera directora financiera de la corporación Huawei, la libertad bajo fianza mientras esperaba su extradición a Estados Unidos. La decisión emitida por la Fiscalía Canadiense podría aminorar el descontento generado entre funcionarios chinos por su detención. Meng Wanzhou es también hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei. Estados Unidos la acusa de haber confundido a bancos multinacionales para emprender transacciones vinculadas a Irán, lo que pudo haber hecho que entidades bancarias violaran las sanciones impuestas por Estados Unidos. El juez William Eggel concedió la fianza durante una audiencia en Vancouver, en Colombia británica, que ascendió a 7,5 millones de dólares. Funcionarios chinos habían declarado con anterioridad que habría consecuencias serias si Canadá no liberaba a Meng inmediatamente.